Nosotros hacemos hincapié todos los días, en todas las reuniones, en cuatro cosas básicas, que sepan, es decir, en la vida, como vos, en tu vida, tienes que saber dónde estás parada, en la cuenta del banco, en las deudas que uno tiene, en la plata que le deben, etc. Bueno, en la diabetes es exactamente lo mismo. Uno tiene que estar absolutamente, puede estar bien o mal, pero saber dónde estás parado en esa situación, ¿no? Saber que todos los pacientes diabéticos deben conocer su hemoglobina glicosilada, deben saber si tienen o no microalbuminuria, deben saber su función renal, deben tener el chequeo anual de su visión, el examen cardiovascular, el examen neurológico, el tratamiento o el control podológico de todos los pacientes diabéticos. Entonces, es decir, esto es una información que siempre bajamos para que todos los pacientes diabéticos sepan dónde están parados y que asuman sus responsabilidades y sus consecuencias. No es solamente tirar una pastillita adentro y punto, y ahí se acabó toda la historia y parece ser que la diabetes se controló, ¿no? No, esto es puntualmente lo que tratamos de transmitir. Entonces, de esto se trata en estas jornadas, que es enriquecernos de más información para que con más claridad nosotros podamos bajar más información. Y siempre que vamos, tenemos algo nuevo. O sea, algunas cositas nuevas siempre se traen porque van cambiando las cosas. Así que, bueno, es una cosa importante. Hay dos tipos de pacientes diabéticos. Uno, los pacientes diabéticos tipo 1, que son normalmente chicos jóvenes, chicos con insulina, chicos que están la mayoría en una adolescencia, en una rebeldía y con todo lo que significa la transgresión. O sea, si a un obeso uno lo pone a hacer dieta, va y viene, va y viene, y el diabético ocurre exactamente lo mismo, es difícil de controlar. Entonces, hay una, digamos, una rebelión contra su enfermedad. Y son muy pocos los chicos diabéticos que tienen estrictamente un control muy arriba. Siempre están los padres, mientras más chicos también. Y hay un segundo grupo, que son los diabéticos tipo 2, que tienen un gran problema. El principal problema es que el diabético tipo 2 no siente nada. Puede tener la glucemia en 180, 200, 160. Y dice, está bien, estoy controlado, y no se controla. Entonces, ese es el paciente más peligroso, porque es el que nosotros apuntamos a educar básicamente, porque estar con valores descontrolados de diabetes en forma permanente y durante largo periodo lleva a complicaciones irreversibles que después ya es tarde. Entonces, la idea de prevenir es tratar de educar a ese paciente, lo que yo te comentaba recién, de que tenga que tener los controles periódicos de su diabetes y saber dónde está parado con esta cuestión.